El vidente ya está concentrado. Es el momento de poner a prueba vuestra conexión mental. Comprobad vuestra complicidad con Soulmates, el nuevo juego de la colección The Mind, recomendado a mayores de 8 años, de 2 a 4 jugadores y de una duración aproximada de 20 minutos. Dejad que el vidente os ilumine con alguna pista. Concentraos. Colocad las cartas de una en una. Y superad juntos los 12 niveles. Poned a prueba vuestra conexión mental con The Mind Soulmates, un juego de The Mind, pero con un giro en su mecánica que incluye ahora la deducción.